¿Y pensás, seguís componiendo, pensás, te gustaría sacar otro hit más? Casualmente la semana pasada estuve grabando, estuve grabando cuatro temas, y como pensar en sacar otro hit no me preocupa, pero sí pienso en renovar algo del repertorio, tirar una ficha más, pero no apuntando a éxito, porque estoy bien, me siento bien, me siento cómodo. ¿Y a qué le apuntás a las nuevas letras tuyas? Siempre lo mismo, al amor, a las cosas que pasan, a las cosas que se desean, siempre lo mismo, a los de 58 años que hago lo mismo y que lo voy a seguir haciendo, porque me ha ido bien. Simplemente que lo vamos refrescando, lo vamos mejorando, una cosita acá, otra cosita allá, y nada más. Porque hoy al público lo que menos tenés que hacer es confundirlo, aturdirlo. Ya hay demasiado problema que la gente tiene acá, y es como dijiste vos recién, yo voy a compartir un asado con un amigo y ¿qué va a poner? Algo que te guste. Hablaste de la música nueva. ¿Qué sentís o qué te genera por ahí ver un elegante ahora, ver un duki, ver esos géneros que escuchan los jóvenes? No. Respecto a toda la gente que consume eso, la respeto mucho. Aquí hay gente para todo. Pero lamentablemente a mí no me gusta ni el trap, ni la 420. Es algo vacío. Yo estoy acostumbrado a hacer música. Yo estoy acostumbrado a hacer letras buenas. Y escuchar ese vacío, un tipo que está tocando una percusión, otro que está cantando, que no sé si está cantando o está discutiendo, o de pronto te está puteando a tu novio, o tu mujer, o tu pareja, no vas loco. Hemos retrocedido para atrás mucho. Yo siempre pensé que después de la gran campaña que yo hice en los 90 acá en Buenos Aires, yo siempre pensé que después venía algo mucho más bonito, más bello, más cultural. Pero se dio vuelta todo y vamos para atrás, para atrás, para atrás. Entonces, yo cierro la boca, sigo haciendo lo mismo, aquí hay gente para todo, y sé que son modismos. De acá un tiempo más, no lo escuché nunca más, yo llevo 34 más, el público me aguanta. Y donde voy, de pasada estuve en Río Gallego, 33.000 personas había. Yo, entonces, voy bien a pesar de mi edad, voy bien. Tengo ese feeling que me llevo bien con la gente, con la juventud, muy, muy bien.